Señora de Tal Felicito su avaricia, he leído la noticia de que se ha casado ya Señora de Tal Yo le aplaudo su desplante, porque de mujer galante pasó a ser de sociedad Señora de Tal ¿Con qué cuento le ha salido? ¿De qué forma le ha mentido? Para echárselo al morral Señora de Tal Reconozco que he perdido Más no basta un apellido Para ser mujer leal Señora de Tal Si por cosas del destino se me cruza en el camino, no me vaya a saludar Señora de Tal Ya se nos pasó la hora, usted debe ser señora si le queda dignidad Señora de Tal Por mi parte le prometo Que a mi tumba iré el secreto Que me hiciera tanto mal Que me hiciera tanto mal Señora de Tal Usted sabe que la quiero Pero me faltó Pero me faltó el dinero Para su felicidad Para su felicidad Que me hiciera tanto mal Que me hiciera tanto mal Que me hiciera tanto mal Que me hiciera tanto mal